Buenas tardes en este video explicaremos cuáles son las tareas que deben realizar en el tutorial y cual es el ejemplo base sobre el cual nos basaremos para realizar las tareas del tutorial el caso de estudio que nosotros tendremos en cuenta será el siguiente ya se encuentra en uno de los videos disponibles en los recursos de Yaúl entonces el problema es el siguiente nosotros tenemos este proceso que es un proceso de registrar básicamente o procesar las reclamaciones de seguros y esto incluye las tareas de registro dos validaciones y pues una aprobación o su contraparte que sería el rechazo de la reclamación luego las tareas que componen en este proceso de negocio sería registrar que registra en este caso la reclamación el chequeo o la verificación A pues que en este caso va a verificar la la póliza de seguro la verificación B pues que va a verificar el daño pues el reporte del daño y pues las dos subsiguientes tareas que la primera última sería la la aprobación de la reclamación que pues llevaría al pago del daño o el rechazo de la reclamación pues que llevaría a informar al cliente que su reclamación ha sido rechazada como podemos ver acá al lado derecho pues que está el diagrama pues este sería el diagrama que me representa el proceso de negocio dado que de acuerdo con el planteamiento la verificación A y la verificación B se pueden dar el paralelo y no necesita de una secuencia pues para que se hagan entonces por lo tanto pues yo lo puedo paralelizar acá además de esto se ha definido como regla ya que para cada una de las validaciones pues utilizaríamos los valores de ok y no ok o sea está bien o no está bien en este caso pues lo utilizaremos así y eso tendrá un impacto en nuestro modelamiento de datos pues que se acercará esto nos permitirá acercarnos mucho más al modelo real del negocio y además de esto está el hecho que si las dos o sea las dos verificaciones la A y la B son validadas correctamente o tienen un valor de ok pues nos llevarán a que el pago sea hecho o es decir que la solicitud sea aprobada y en caso contrario que alguna de las dos sea no sea válida nos llevará al a la negación de la reclamación y por lo tanto nosotros no desperdiciaremos trabajo y pararemos completamente las actividades en paralelo que se estén haciendo o sea no necesidad que estemos haciendo otro tipo de actividades no tiene razón de ser entonces pues luego debemos cancelarlas ahora bien además de esto añadiremos el elemento del organigrama de la empresa es decir diremos que el registro solamente se podrá realizar por una persona que pertenezca al servicio al cliente la verificación A solamente la podrá hacer un especialista de tipo A pues que si lo pasamos a términos reales pues sería la persona encargada de verificar la póliza de la póliza de seguro que si existe dentro del sistema y pues todas las subtareas que tenga que hacer y el especialista B sería la persona que va a verificar el reporte del de los daños entonces pues acá lo vamos a generalizar como un especialista B y las tareas de aprobación que ya es el pago o el rechazo se podrá hacer por alguien que pertenezca al servicio del cliente ok entonces pues acá están los tres roles y cuáles son las tareas que podrá realizar subsecuentemente eso también afectará como nosotros vamos a modelar nuestro proceso de negocio para reescribir lo que ya hemos dicho es decir el proceso que estaba gráfico anteriormente en Jaul utilizaríamos la herramienta de edición de Jaul o el Jaul Editor con el Jaul Editor lo que deberíamos tener en un primer nivel sea la especificación más general sería esto entonces esta gráfica donde tengo un inicio y un fin del proceso de negocio y entonces pues tengo la tarea de registrar la la reclamación tengo el check 1 el check 2 tengo la tarea de aprobar la tarea el pago que tiene para que esto suceda se tiene que cumplir que esta tenga un valor de ok y esta tenga un valor de ok o de aprobado que son representados por estas fechas y este acá rectangulito antes con esta fecha hacia allá simboliza ya veremos más adelante cuando lo estemos haciendo como tal simboliza que esto va a ser un unjoin es decir que las dos tareas se deben cumplir o las dos en este caso las dos condiciones deben ser ciertas para que yo pueda ejecutar esta tarea y por el otro lado el check 1 y el check 2 tienen un flujo alternativo podría decirse en el cual esto no es verdadero y para el caso del check 2 esto no es verdadero esto lleva a una condición un estado de estabilidad ese estado de estabilidad se cumplirá siempre y cuando este flujo se cumpla es decir que el check 2 no sea verdadero o el check 1 digo no sea verdadero o que el check 2 no sea verdadero cualquiera de esos dos incluso los dos llevarán a que esta condición de estabilidad o esta condición se cumpla lo cual disparará automáticamente la tarea de cancelación la tarea de cancelación se ve encargar de cancelar esta tarea aunque en la vida real pues uno diría es como obvio en este tipo de sistemas es necesario cancelar y limpiar todo todo el sistema de instancias del proceso de negocio que estén corriendo y que no sean necesarias es necesario cancelar ese tipo de cosas para dejarle ir el sistema una vez cancelemos los procesos en paralelo y empecemos a liberar el sistema enviaremos una comunicación al cliente pues que se supone que debe hacer esta tarea diciendo por qué no fue aceptada su solicitud y terminaremos el proceso después de eso quedará terminación entonces pues utilizaríamos el Yawal Editor ok acá tenemos un modelo organizacional pues no durante la durante el desarrollo tutorial no lo plasmaremos completamente pero pues lo plasmaremos a cierto nivel entonces tenemos que los roles de servicio de cliente los puede realizar el usuario Ana y el usuario Ana el especialista A lo puede realizar o tiene el rol permitido el usuario Bace y el usuario Ben y el especialista B pues podemos ver que acá el usuario Bace también puede hacer de analista B junto con analista A y pues está el usuario Carol y el usuario Chris esto en nuestro modelo significará que nosotros podemos restringir qué roles y qué personas pueden realizar cada una de las tareas entonces pues acá ese tipo de de asignaciones o ya restricciones de ejecución lo realizaríamos en el centro de control de Yawal que para eso necesitaríamos iniciar el el motor de Yawal que veremos más adelante un mapeo más exacto de lo que pasaría a nivel organizacional sería que el registro lo va a utilizar lo va a realizar el el rol del servicio del cliente el check 1 el especialista A el check 2 el especialista B enviar la aprobación o realizar la aprobación lo va a realizar el servicio del cliente y enviar o rechazar también lo va a hacer el servicio del cliente esto estas flechitas en rojo y estas flechitas en verde se refiere a como vamos a manejar los parámetros entonces en este caso la flecha roja significa que son parámetros de salida es decir que el nombre del cliente o el customer name yo lo voy a capturar en esta actividad y en esta actividad voy a asignarle un valor que voy a manejar durante la red es decir ese valor de customer name se va a seguir manteniendo durante la red siempre y cuando no lo cambie no lo estoy cambiando dado que el nombre del cliente o customer name es un parámetro de entrada pero en ningún momento es parámetro de salida luego yo no lo estoy modificando solamente lo estoy leyendo pues para utilizarlo como mostrarlo o para utilizarlo para generar una consulta y ese tipo de cosas entonces vemos que para check 1 check 2 enviar la aprobación o enviarla el rechazo de la de la de la solicitud el nombre del cliente es parámetro de entrada y como caso especial pues de acá está que para enviar el rechazo nosotros también tendremos como parámetro de entrada el check 1 y el check 2 que sería más o menos en términos reales es decir por qué o en qué caso no fue válida su reclamación y para el caso del check 1 y el check 2 pues tenemos el check 1 y el check 2 de salida pues dado que en esa actividad vamos a realizar las validaciones y pues vamos a hacer la asignación que utilizaríamos después en nuestra red de proceso bueno este tipo de tareas de manipulación de datos se también sabe decir cuáles son los parámetros de entrada y cuáles son los parámetros de salida para la red y para cada una de las tareas también se realizará en el editor de Yahoo eso sería todo por ahora esa es la descripción general de lo que sería el ejemplo y al final ustedes deben entregar esta especificación completa junto con la ejecución de en el motor de Yahoo con unos cambios adicionales pues que yo no explicaré de forma específica en mis videos tutoriales que ustedes deberán realizar pero pues igual yo les daré el conocimiento necesario para que puedan completar las tareas muchas gracias por su atención